¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? Por eso siguen perdiendo elecciones el travieso Arce, este exboxeador mexicano, ya se puso a insultar a los suyos. Dice que son flojos, que no salieron a votar, que pasarán a la historia como mediocres, o sea, por favor. Y eso que pidió el voto, quería ser diputado federal, no se le hizo, tampoco se le hizo a un traidor a Morena, este que fue senador temporal. Alejandro Rojas Díaz Durán, aparecía con el travieso Arce ahí, y bueno, pues le hicieron la lucha, pero no quedaron como diputados. Por algo la gente no votó en favor de ellos, así que el pueblo es sabio, porque aquí tenemos al travieso Arce insultando a la gente, diciendo que no salió a votar la clase media, pues sí salió a votar, lo que pasa es que algunos estaban bajo el mito de que supuestamente la clase media no apoyaba a la 4T, y por supuesto que apoya a la 4T, ha quedado de manifiesto. Estamos hablando de 36 millones de votos de mexicanos y mexicanas muy respetables, de todos los estratos sociales que quieren que continúe la transformación, la austeridad republicana, y no más corrupción, y eso sí, un reparto mucho más equitativo del presupuesto, no que unos ladrones se lo queden.